La afectación para América Latina no está demarcada como región, sino por el país del que se está hablando, ya que el barril del crudo, alrededor de 120 dólares, marca una gran brecha entre los países productores y los consumidores. El exdirector del Banco Mundial, Marcelo Giugale, destaca que en términos fiscales, financieros y psicológicos, la región verá un impacto que no es de conveniencia. Esta idea de que sí, nos beneficiamos a algunos países porque vendemos justo la materia prima que producía Ucrania y ahora va a estar en más demanda. Es una ganancia de corto plazo muy pequeña comparado a la gran pérdida estratégica. La guerra es destrucción, tanto del capital humano como del capital financiero. Aunque destaca que habrá unos que verán un efecto negativo un poco más rápido que otros. Que venden materias primas para la construcción. Chile, por ejemplo, que vende cobre, que es crítico en la construcción. ¿Por qué? Porque la economía mundial se va a desacelerar un poco si este conflicto, como parece, es permanente. La inversión en nuestra región es sin duda un pilar importante del funcionamiento económico. Y dada la volatilidad actual, el analista de políticas internacionales, Juan Carlos Hidalgo, explica cómo este impacto podríamos verlo en un corto plazo. Los activos financieros, el dinero huye a activos seguros, usualmente a bonos de gobierno, principalmente, que es lo más seguro que hay allá afuera, bonos de gobierno del gobierno federal de Estados Unidos, por supuesto. Entonces lo que hay es una succión de capital de todo el mundo hacia Estados Unidos. Asimismo destaca que pese a que las situaciones económicas se están tensando, no se prevé una reducción del envío de las divisas. Una transacción importante especialmente desde Estados Unidos a países latinoamericanos. Hemos visto que las remesas se mantuvieron fuertes durante la pandemia, se mantuvieron fuertes durante la crisis financiera, puesto que hay un factor humano muy importante y es que se trata de millones de trabajadores latinoamericanos que se encuentran en Estados Unidos y que están dispuestos incluso a pasar penurias antes de dejar de mandarle dinero a sus familiares en sus países de origen. Laura Sepúlveda, Post de América, Austin, Texas.